See You AA Fresh vamos pa otra parte baby toma fuegos tu eres fria como hielo de mi te vas a acordarte yo con ganas de besarte tu te los buscaste me enredo antes en tus fuegos y yo caí de nuevo y salí a buscarte con tu labio me hechizaste Tengo una curiosidad ¿Por qué te fuiste si lo bueno se queda ahí y lo malo se va? Ya no entiendo más Tengo una curiosidad ¿Por qué te fuiste si lo bueno se queda ahí y lo malo se va? Ya no entiendo más Reblonet y estamos happy Dentro de tu trago yo soy el más versátil Yo tengo la habilidad De ganarte más Y si me dices que estás preta pa' mí Y yo estoy pa' ti y te clavo como lebronet Ya me estamos quemando los finos Y de cosas del destino Así estamos solos de finos Y si se da, se da Cara de diablita Me vienes en la quita Se zumba la pista Está media loquita Me pide que ella debiste y que no la pierda De vista ahí Se acepta Yo sé que tú quieres Que tú a mí me prefieres Creen que somos amigos pero no saben nada No saben nada Tengo una curiosidad ¿Por qué te fuiste si lo bueno se queda ahí y lo malo se va? Ya no entiendo más Vamos pa' otra parte Baby, toma fuego, tú eres fría como hielo de mí Te vas a acordarte Yo con ganas de besarte Tú te lo buscaste Me enredaste en tu juego y yo caí de nuevo y salí a buscarte Con mi labio me hechizaste Ya no le gustan los tacos Ya no le gustan los tacos, le gustan las manos Pegamos un atraco en su pieza puerta cerrada Y le hace perky que no me hagas taco Que va a salir pa' atrás Baby, si te encuentro En tu mirada yo me pierdo Quedan los recuerdos Quedan los recuerdos Tengo una curiosidad ¿Por qué te fuiste si lo bueno se queda ahí y lo malo se va? Ya no entiendo más Vamos pa' otra parte Vamos pa' otra Vamos pa' otra Vamos pa' otra parte Vamos pa' otra